Varios auxiliares de vuelo de Avianca fueron detenidos por transportar millones de dólares del narcotráfico en maletas con doble fondo durante sus viajes de trabajo. Los arrestos se hicieron en un gran operativo internacional para desmantelar una enorme red de lavado de dinero que operaba entre América y Europa. Los sobrecargos fueron arrestados en Bogotá y desde ahí reporta Yesif Vaquero. Este es el momento en el que la policía de Colombia en una operación conjunta con la Fiscalía y autoridades mexicanas, españolas y de Estados Unidos, capturan a una de las azafatas que integraba una gigantesca red de lavadores de dinero. Por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y particulares. Las auxiliares de vuelo eran las fichas claves de una organización que trajo a Colombia más de 7 millones de dólares, según las investigaciones procedentes de las actividades ilícitas de carteles mexicanos y colombianos. En coordinación también con el gobierno de España y con el gobierno de México, logramos obtener alguna información de los nexos de alguna de estas personas con el cartel de Sinaloa. Las azafatas ganaban el 5% de comisión en cada operación y tienen nexos con el clan Úsuga de Colombia y los tentáculos de la red de Joaquín el Chapo Guzmán en México y aprovechaban su trabajo en la aerolínea para poder ingresar el dinero. El dinero era ingresado a través de las maletas de doble fondo o incluso dinero adherido al cuerpo. Aunque en la operación fueron incautados 7 millones de dólares, las autoridades calculan que la red de blanqueo que alcanzó a llegar incluso a España movió al menos 250 millones de dólares en un año. Nosotros en España hemos detenido a tres personas, las cuales mediante seguimientos allí se han podido comprobar cómo entregaban el dinero a los auxiliares de vuelo. En la redada también cayeron ex empleados de la aerolínea, mientras los directivos colaboraron en toda la investigación. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, lo hemos hecho, esto es un gran éxito y vamos a seguir hacia adelante. Los capturados tendrán que enfrentar cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En total, este operativo de blanqueo de divisas que lleva un año completa 58 capturas, de las cuales 24 son auxiliares de vuelo, para quienes las autoridades pedirán entre 10 y 20 años de cárcel. En Bogotá, Colombia, Jessy Vaquero, Univisión.